El de arriba es a cinco kilómetros y medio por las canteras. Aquí al comienzo está este cártel indicador que es Parcanatista. Tiene pinta de ser una antigua cantera. Hay unos indicadores que son 4,6 para Borbea, dos horas y cuarto y un 900 metros. Aquí está. Otro trámite. Debe estar toda la senda muy marcada, un poco pedregosa y abriendo así entre los pinos y entre los árboles. Unos 2,3 kilómetros hay aquí a la izquierda otro desvío. Es que ni siquiera está marcada en el plano, entonces sigue habiendo desvíos, pero a partir del anterior veo que están viendo unas marcas amarillas. Entonces aquí han puesto la Q y en el desvío anterior en frente habían puesto un punto. Este está más marcado el del de la izquierda, el segundo, ahí un hito, es el que me riego. De ahí que era una subida maja y te metes aquí en sombra y está esto que es que está desniveladito. Y sobre todo que hay mucha raíz, se pierde mucho el sendero que pasa aquí antes de llegar a volver. De ahí hablo de calima, de niebla. Pero en esto no quedará, pero la vista es casi, casi de fantasía al paisaje. Bueno, este ya me parece que es el último tramo de subida. Bueno, 4 kilómetros y medio de, bueno, 4 kilómetros, vaya, que el último tramo de la cima se ve al fondo la cruz. La cruz que estoy siguiendo es un circular que la subida es por ahí, por ahí, por ahí se va viendo y luego ahí se remonta. Entonces, lo que hago de subida es bajar por ahí, ni habría subido, menos bajar. Entonces, lo malo es ahí el halledo este que está un tramo muy desnivelado y con mucha arena. No me he subido los bastones por la epicondilitis famosa y no sé si voy a tener que coger un palo. No, 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 no. Vale, 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 vale. Así que esto de arriba es Amorica. Esa es Amorica, claro, son otras cordilleras, es otro tipo de ilusiones en las montañas. Estupendo. Un poquito, bonito, grande, una imaginación y echando de menos la tierruca, la cabrera. Ahí está el pico de la miel, toda la cuerda y el cacho. La parte de la hojada que tenía era esta, que es por donde he subido, es como muy cenagosa, muy arena suelta. Entonces, he bajado más por este otro lado, aunque tiene un desnivel más acusado de raíces y, sobre todo, la tierra es como barrillo. Con lo cual, cizagueando, las zapatillas se me agarran bastante más que no por ahí. Esa es tierra que te resbalas. O sea, la avenida es por aquel sendero. Entonces, lo que se tiende uno es a irse para arriba. Incluso está un poco, se ve una senda. Pero no, hay que girarse un poquito a la derecha y girar por aquí. Incluso ahí, realmente, se ven los ojos. No, hay que girar por aquí. 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 Amén. Amén.